La Cosa Política Desde sus cuentas en Twitter han señalado que no consideran que están impedidos. Incluso está el caso de la senadora Claudia Wilches, investigada por su extravío de celular. Que con tiempo se declaren los conflictos de interés. O sea, creemos que si mañana mismo la audiencia se procede a elegir es como una farsa, o sea, y creemos que eso no debe ser así. Y ojo, porque no descartan que alguno de los aspirantes de la terna se retire a última hora. Ahí sí que se armaría la de Troya. Aunque el presidente del Senado, Roy Barreras, asegura que por ahora nada los detendrá para llevar a cabo la elección. Hay dos posiciones. Algunos que consideran que el árbitro de un proceso electoral, por ejemplo la registraduría en las elecciones corrientes, no puede estar al arbitrio de los distintos candidatos, que cada uno quisiera cambiar la fecha. Y otros que consideran que no afecta para nada el proceso, que tengan unos días más para presentarse ante los senadores. El presidente Juan Manuel Santos habló hoy de propaganda negra. Según él, hay organizaciones dedicadas a demeritar los logros de la fuerza pública. De exagerar y asustar a la gente y desmoralizar a nuestras tropas y desmoralizar a los miembros de nuestra fuerza pública, diciendo que la seguridad ha venido retrocediendo, que la seguridad no es prioridad para el gobierno, que la fuerza pública no está combatiendo. Y esa propaganda negra. Y ahora nos vamos a La Habana, porque allí siguen reunidos los equipos negociadores del gobierno y las FARC. Supimos que ya hay un acuerdo entre las partes, que consiste en que en las conversaciones está prohibido fumar. Algunos de los negociadores parecían chimeneas y les tocó a los dos equipos someter el trascendental tema de decisión. Así que ya no habrá más cortinas de humo, ¿eh? Y ahora que las FARC han bautizado a Juan Carlos Pinzón como el ministro de la guerra, lo vimos este fin de semana muy juiciosito, orando, según él, por la paz de Colombia. Siempre pide uno por el bien de este país, siempre pide uno porque ese sacrificio de los soldados y policías de Colombia, que incluso derraman su sangre, termine construyendo un mejor futuro, paz, prosperidad para el pueblo colombiano. Bien, y mi dato de cierre se refiere a un regalo de Navidad que se frustró. Me contaron que la Secretaría de Hacienda acaba de suspender la compra de más de 40 camionetas, último modelo para uso de los concejales. Fue prorrogado el contrato de arrendamiento de los actuales vehículos por tres meses más hasta febrero del año entrante, mes en el cual se tomará una decisión definitiva. Nosotros estaremos como siempre muy atentos. Juan Eduardo, usted tiene más noticias.